Hola chicos, soy Andrea Luna, soy actriz peruana de cine, teatro y televisión. Andrés Vise y Andrea Luna fueron captados dándose un apasionado beso, según un ampay difundido por Magali TV. La actriz tenía una relación con Pietro Civile, sin embargo, la difusión de estas imágenes haría suponer que ya habría terminado con el artista. Y ante la filtración de las imágenes, Andrea Luna recurrió a sus redes sociales para emitir un comunicado, donde señala que se encuentra en Miami desde hace varias semanas, pero sin mencionar que puso fin a su relación sentimental con Pietro Civile. Estoy en Miami solo hace casi un mes viendo diferentes ofertas laborales y con metas personales que he venido buscando hace muchísimo tiempo, dice en su comunicado. En esta búsqueda de mi destino han surgido muchos miedos, he tomado muchas decisiones y he tenido muchos cambios en mi vida laboral y personal, deja en claro a la actriz en su perfil de Instagram. Hola a todos, ¿cómo están? Soy Andrés Vise y este video es para contarles rápidamente mi experiencia. Regreso muy pronto al Perú con mi familia a continuar con mi vida, ha dicho la actriz Andrea Luna, luego de ser ampallada en Estados Unidos, dándose un apasionado beso con el también actor Andrés Vise. Regreso muy pronto al Perú con el 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 Perú.